No sé Buenas tardes, ya volvimos una vez más Vamos a chequear a ver si está abierto Está cerrado este lugar aquí, está abierto ¿Para dónde agarramos? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para abajo? Lo más que nos pueden decir es que nos salgamos ¿Para abajo o para allá? To Lakeside Garage Vamos por aquí Lo más que nos pueden decir es que nos salgamos Así que ¿Vamos aquí? Vamos a dar la vuelta al parque Dice que este es el Lakeside Es para entrar al garage creo yo Sí Caminar a ir para abajo Sí creo que iban para el garage del parking de abajo en el subterráneo creo que hay un garage para allá parece que digamos mientras tanto lo dejamos con estas imágenes de lo que es chicago y lindos quiero tirar las fotos a los edificios por favor estoy designando ahí a drailer como camarógrafo y ahí el de arriba el blanco esto se iba a tirar foto a los edificios por favor miren que chuchote ese que trae la señora el chucho estamos sobre la north columbus drive aquí en illinois señores vamos en busca del originalmente se llama cloud como la puerta a las nubes o ventana a las nubes este es un es parte importante de la ciudad de chicago mucha de la gente viene acá yo creo que si usted viene y no se toma una foto en ese lugar es como que no haya venido a este el ion center así se llama este edificio el ion center la ciudad de los rascacielos de los vientos ciudad de los vientos acá los muchachos aprovechando conmigo no porque muy fello con la calzoneta rosada dice que no me quiere tomar foto que está muy fello mira ese es sopilote el ion center pero ni con el con el teléfono no va el nuevo con el jajaja oiga este es más mala gente me está discriminando me están tirando chifletas aquí este trailer es malo eso es un sábado tranquilo no hay muchos no hay mucho carro acá bueno aparecer en esta ciudad se trabaja de lunes a viernes como en toda ciudad dice que no me toman foto que estoy muy fello ni con el 5G se arregla dice las fotos no seas mala gente vos bueno vamos a empezar a mandar saludos allá como se llama el lugar monjas los zapatos mira a diablito ahí está diablito como se llama que hermos Willy ahí está tu cuate mira este chavo dice que estudió con vos allá en la escuela en los amantes no le diga a diablito que no le gusta se enoja se enoja el brofo fue de bravo parece mucho saludo para los zapatos vamos a ver saludos a la familia mande saludos aprovechen ahorita saludos a todos los que llegan de Cantón a Pantos una vuelta antes de empezar las labores estamos a pocos minutos de acá de esta ciudad aprovechando el viaje yo estaba y el primero quitar el tapón así como va a tirar fotos contraste fotógrafo y tomando fotos si no le ha quitado la tapa ahí está bota te luce la cámara te luce la cámara eso es para acercar pero arreglame espérate 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 vamos a ponerla normal ya le salió el pico espérate la prendes ahí está aquí solo le pichaste aquí tuve que contratar un fotógrafo porque no puedo hacer las dos cosas a la vez fotografiar y estar grabando pues sí vamos a mandar saludos a Diablito si pudiera un saludo al Diablito al Diablito Mayor al Diablito Menor al Diablito Menor dice este nada pues aquí andamos gracias a Dios vamos a seguir grabando de repente de repente si me convenzo ahí a Deiler que vayamos a Indiana a ver a mi familia en Indiana tengo cuatro como cuatro cinco primas creo yo primas y un primo vamos caminando hacia el el monumento la puerta o la ventana de las nubes más conocido como la puerta a la ventana de las nubes vamos a ver si podemos ingresar no sé si vamos a poder ingresar dice Millenio Park is close to the public under farmer that glorified creo que no vamos a poder entrar no sé vamos a ver si damos la vuelta por allá y el motor está bueno está bueno pues seguimos caminando por las calles de Chicago yo pues aquí no tengo creo que no tengo ningún familiar en Chicago sea algún Sandoval Osorio por ahí pues que diga por aquí vivo yo en Chicago la verdad que yo creo que no tengo ningún familiar sé que existe una familia de mi cuñado Bayron Bayron Palma sé que hay una familia acá de familia de él pero yo personalmente no estoy enterado si tengo familiares aquí en Chicago Illinois donde si tengo familia es en en Indianapolis o Indiana algo así tengo a mi prima que está allá con sus hermanas y un hermano de repente primero Dios voy a estar ahí con ellos voy a ver si convenzo al chofer al manejante para que pasemos ahí esta tarde si se puede bueno pues si no pues será hasta la próxima vez que podremos venir a visitar a las primas ahí a Indiana estoy a dos horas de camino de Indiana y pues vamos a ver día como nos toca mucha gente haciendo ejercicio hay poca fluencia de automóviles los buses urbanos pues si están trabajando pero no hay mucho mucha gente adentro hay poco tráfico ya que en estas ciudades grandes la mayoría de gente trabaja de lunes a viernes y hoy es sábado es como un día de descanso día para salir a correr al parque no es un día de trabajo aquí en los Estados Unidos la comunidad latina pues trabajan de lunes a sábado y a veces hasta domingo yo personalmente ya no quiero trabajar sábados trabajo de lunes a viernes de vez en cuando trabajo un sábado pero casi no ni deseo como dijo aquel estamos caminando por la ciudad mire aquí está la librería pública de la ciudad de Chicago muy bella muy bella pieza arquitectónica y este es uno de los edificios emblemas de aquí de la ciudad si o no la librería de Chicago de la ciudad de Chicago me estaba comentando Chovy la vez pasada también que me hizo la invitación para que fuéramos al parque central de New York Central Park pero pues por algún otro motivo no se dio ese viaje pero está pendiente ir a visitar el parque central en New York ahorita yo estoy dispuesto a donde me lleven yo voy si me gusta me quedo si no pues me regreso si me invitan voy y si me gusta me quedo como pueden ver la gente aquí está salen a correr su sábado de hacer ejercicio el frijolón no sé si estará abierto creo que no está lamentablemente por la pandemia no vamos a poder ingresar la parte de allá ustedes ven esta estructura no sé exactamente qué significa esa estructura me estaban comentando los muchachos que en esta ciudad se llevó a cabo la película de los transformers en parte de esta ciudad se llevaron a cabo la película de los transformers como no podíamos entrar vamos a tener que tomar hacer tomas desde aquí ese es el famoso frijolón normalmente regularmente este lugar se conoce originalmente se conoce como la la puerta de nube o ventana de nube o más conocido como el frijolón ahí pueden ver es una preciosa y gigantesca figura que está aquí en Chicago como les digo si usted viene a Chicago y no no viene a visitar esta pieza nosotros no pudimos ingresar porque ustedes ven las barras aquí aquí las barras estas barras es para que la gente no se no ingrese porque por la pandemia y por el distanciamiento por el distanciamiento que hay ya que hay mucha gente que no está respetando el distanciamiento social vamos a ver aquí está la figura miren como les digo lamentablemente no vamos a poder ingresar pero ahí está vea como se refleja la ciudad en esa es como una arquitectura de metal entre vidrio y metal es una figura muy gigantesca tipo dona o tipo nube mucha gente le dice frijolón preciosa preciosa figura como les digo ustedes si viene a Chicago no se puede perder esta visita aquí a este lugar si usted no visitó aquí está perfecto qué chula vamos a tirar fotos aunque sea esta es la famosa figura así que los dejamos con estas imágenes de este lugar ya cumplí ya vine llegué los dejamos con estas imágenes de este precioso lugar de esta imponente ciudad hasta que la torre miren entre la nube que chulada precioso señores pueden ver aquí muchas personas vienen y toman las fotos mi fotógrafo ya está creo que ya tiró algunas cuantas fotos así que gracias por ver estos videos seguiremos filmando para ustedes para que sigan viendo este canal no olviden suscribirse en este canal y gracias una vez más de antemano nos venimos hasta aquí a chicago ahí está aquel hablando entre primos nos dejamos con esta princesa este edificio es muy emblemático aquí en esta ciudad es muy emblemático muy conocido como pueden ver muchas de las personas andan haciendo ejercicio ya que es un sábado de hacer ejercicio muy bonita la ciudad de chicago sin miedo al éxito papi tiro fotos o no solo paja solo para que digan que es turista ahí carga todo el pico de fuera no el pico de la cámara claro se le salió el pico el pico de la cámara bueno pues nos vamos hasta aquí llegó este video no olviden que suscribirse dale like a los videos comparte estos videos con sus amistades y no olviden hacer el bien sin ver a quien nos vemos hasta la próxima